No necesitas nadie más, solo estás feliz de conmigo, no te quedes No, no, sola estás, baby Estoy consciente del daño que he causado Lo nuestro siempre ha sido complicado Baby déjame, ponte más bella Pero solo pa' ti, toma la botella Pero solo pa' ti, ponte más bella Pero solo pa' ti, toma la botella Pero solo pa' ti, porque tú solita Esto es mejor sin alguien que la autoestima te lo quita Y dedícate tiempo y hazte cuenta que siempre tú has sido linda Recupera esa seguridad y también tu sonrisa Que encontrarte a ti misma Normal, normal, olvido las penas Siéntete más plena Oh, no, 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 dejes que nadie más Apague tu alma Sabes que vale más Solo que me lo acompaña Oh, no, no, dejes que nadie más Apague tu alma Sabes que vale más, solo que me la acompaña Porque solita Esto es mejor sin alguien que la autoestima te lo quita Dedícate tiempo y hasta cuenta que siempre tú has sido linda Recupera esa seguridad y también tu sonrisa Busca encontrarte a ti misma, baby, tú Solita Esto es mejor sin alguien que la autoestima te lo quita Dedícate tiempo y hasta cuenta que siempre tú has sido linda No vale nada si no te hace sentir maripositas Si no te hace sentir la más bella cosita Que existe en el mundo entero Si no te hace saber que eres tú primero No vale la pena, mami, ese jebo Eres la copa entera, no es solo un juego Así que hay que tratarte como tal, ma Tú amaste las cosas con calma Para recuperarse el corazón se tarda Que las acciones no es la palabra, frase Baby, tú, vale lo que tú decides Tu luz solamente tú la enciendes Ya tú primero tú, siéntate mami con actitud Porque solita Esto es mejor sin alguien que la autoestima te lo quita Dedícate tiempo y hasta cuenta que tú siempre has sido linda No vale nada si él no te hace sentir maripositas Si no te hace saber que eres tú la más bella cosita Solita Solita está better No, 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 yeah Such a better, baby, yeah